Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy seguimos viendo las distintas formas de integrar la producción animal con la producción vegetal Sean ustedes bienvenidos En esta oportunidad estamos usando el cultivo de calabaza o de aoyama asociado con pastizales dentro de un proyecto de ganadería regenerativa Como ustedes pueden ver están las ovejas pastando y no muestran interés por la aoyama la cual hemos sembrado en el suelo y hemos utilizado los palos de matarratón que hacen sombra en este potrero para usarlas como tutores Entonces estamos teniendo un triple beneficio Primero tenemos la leguminosa que fija nitrógeno atmosférico Tenemos la calabaza que va a ser una fuente de ingresos económicos Y tenemos el pastizal que sustentan los animales Aquí no se ha aplicado prácticamente nada de fertilizante Lo que se ha utilizado ha sido estiércol de ovejas traído de la frisco La base de cada planta de estas que nacieron aquí Y el resto ha sido la fertilidad natural del potrero Hay que entender que estamos en un proyecto de ganadería regenerativa Donde hay una fuerte recirculación de nutrientes y una optimización en el uso del recurso suelo Que cada vez producto de la actividad de los animales De las excretas, del hecho de consumirse la vegetación y fomentar el ciclado de nutrientes Ese suelo cada vez es más y más fértil Y nos está permitiendo sustentar esta población de aoyama o calabaza Que nos va a dar representar un ingreso adicional Eso lo descubrimos a raíz de que creció de una forma esporádica una planta de calabaza En medio de aoyama, en medio de un potrero Y las ovejas no la comieron Cuando las frutas estaban de cosecha Si la comieron, se comieron la fruta Pero mientras la fruta permanece verde en crecimiento Sencillamente no hay ningún problema Ya las ovejas han pasado por aquí tres veces Esta es la tercera vez que ellas ingresan a este potrero Cuando la planta está chiquitica no se la comen Ahorita que está en fase vegetativa tampoco se la comen Precaución vamos a tener La próxima vez que vengan Que ya podrán existir frutas maduras Y esas frutas maduras deberán ser cosechadas antes de ingresar los animales Para no tener la pérdida de la fruta Esta fruta que está a alcance de la oveja Se la pueden comer Si sale una fruta por aquí Por ejemplo aquí hay una que está creciendo Aquí hay otra Esas sí tienen menos probabilidades de que las ovejas se la consuman Pero estas sí se la pueden consumir Entonces hay que cosecharla antes de que ingresen las ovejas La próxima vez que ingresen a este potrero Una actividad que están haciendo las ovejas En este potrero de aullama o calabaza Es que están haciéndole el desmalezado A la calabaza Ok Entonces prácticamente esta sería la tercera limpia que recibe este cultivo Y por qué lo sembramos trepado Y no extendido en el suelo Porque la aullama cuando está cerca de su punto de cosecha En la zona que toca el suelo Tiende en época de lluvia a podrirse Y le salen hongos y se pudre De esta forma la aullama no se va a podrir Y de esta forma Vamos a poder cosechar la aullama y venderla De hecho esta es la época en que la aullama adquiere mayores precios en el mercado Precisamente por esa condición De que si uno la siembra tocando suelo En época de lluvia Se pudre Bueno Y viendo y mostrándoles esta propuesta De usar la asociación de cultivo En este caso pastizal Con mata ratón Y aullama Para aumentar el flujo de efectivo Que genere la finca o unidad de producción Todo dentro del marco de agricultura y ganadería regenerativa Así concluye otro video más Del canal de Agrotecnología Los invitamos a seguir viendo otro video de nuestro canal Y a suscribirse al mismo Así como darle a la campanita Para ser informado Cada vez que subamos un nuevo video para ustedes Muchas gracias Gracias